muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo boletín de predicciones de meteo cr hoy además traemos información muy interesante porque viene un temporal bueno que ya nos está afectando realmente de mucho viento pero que se va a intensificar y se va a recrudecer en las próximas horas lo vamos a ver con detalle ahora mismo en forma de mapa primero vamos a empezar con el satélite la imagen de satélite que teníamos en la mañana de hoy viernes 30 de enero vemos como gran parte de la península pues se ha nublado está ahí tenemos bastante nubes sobre todo en el tercio norte pero también en el interior nuestra zona de castilla la mancha también ha amanecido con bastante nubes sobre todo la mitad sur ciudad real albacete y también por la zona de cuenca estas nubes y este viento han permitido que las temperaturas mínimas suban bastante y nos hemos levantado con 10 grados de manera generalizada en la provincia de ciudad real las heladas han ido de un plumazo y eso sí lo que pasa que con el viento pues la sensación es más desapacible un viento que atención porque va a continuar en las próximas horas y le va a pegar bastante fuerte hoy durante esta tarde va a ir aumentando de intensidad y podrían alcanzarse ya rachas cada última hora de la tarde primera hora de la noche de 70 kilómetros por hora pero es que después en torno a la madrugada más o menos del viernes al sábado pues entre las 4 o 7 de la mañana estas rachas podrían incluso superar los 85 o 90 kilómetros por hora en la provincia ciudad realeña en albacete se podrían superar nada más y nada menos que los 100 kilómetros por hora van a ser vientos muy fuertes muy intensos y hay que tener mucha precaución dentro de ciudad real la parte oriental de la provincia la zona de tomelloso manzanares valdepeña ruidera o el campo de montiel serán las más afectadas allí la alerta es perdón el aviso de amet de tipo naranja y habrá que estar muy pendientes a la evolución porque ya decimos que van a ser unas rachas bastante intensas y esta racha de viento además van a venir acompañadas de lluvias que ya esta tarde van a intensificarse también en la provincia de ciudad real y que continuarán mañana en la primera parte del día en el mapa de mañana sábado 31 de enero vemos como entre el anticiclón de las azores y una gran masa de aire frío que se instala en europa son esos colores tan azulados y morados que pues se van a canalizar vientos del norte a noroeste y ya vemos desde donde arrancan prácticamente pues casi casi podríamos decir que vienen del polo norte y a partir de la tarde van a hacer bajar las temperaturas bastante además como vemos las isobaras están muy juntitas y eso es indicativo del fuerte viento que vamos a tener hay que vigilar toda esta masa de aire tan fría en europa porque va a dejar más una semana que viene seguramente pues muy invernal que oye pues al fin y al cabo lo que corresponde en el mapa para mañana sábado 31 de enero en la provincia de ciudad real pues hemos puesto muchas nubes y precipitaciones que se van a dar sobre todo hasta primera hora de la tarde la próxima madrugada la mañana van a ser seguramente lluviosas no muchos serán en general precipitaciones débiles localmente moderadas pero que junto con ese viento tan intenso pues van a dejar una sensación de temporal va a ser una noche de estas en las que estás acostado y está el viento la lluvia golpeando los cristales y oye pues también una noche así a veces apetece no me digáis que no luego durante la tarde pues se irán abriendo claro sobre todo por el noroeste de la provincia irán avanzando claro de noroeste a sureste y eso sí por la tarde podría quedar alguna precipitación residual en el campo de montiel que sería de nieve pues a partir de unos 800 o 900 metros pero esta precipitación va a desaparecer rápidamente y sería en todo caso pues anecdótico ya sería el final de la precipitación algún copo que se vea en las zonas altas del campo de montiel en el extremo sureste de la provincia en el resto ya decimos que se van abriendo claros estas máximas que hemos puesto de entre 9 10 grados se van a dar en las primeras horas del sábado porque las mínimas van a ser luego al final ya por la noche y hablamos de valores que se van a acercar rápidamente a la helada entre 23 grados en general porque luego la siguiente noche va a ser bastante fría en el resto de castilla la mancha esperamos una situación parecida por la mañana las precipitaciones esta madrugada y por la mañana van a ser bastante generalizadas y después se van a ir retirando hacia las zonas del sur y este de la comunidad de tal manera que al final pues desaparecerán por la zona de albacete el sureste de ciudad real que serán donde ya queden por último lugar estas lluvias y nieves que empezarán cayendo por la mañana en torno a unos 1500 en el norte de la comunidad y 1600 metros al sur pero que luego bajarán rápidamente estas cotas hasta unos 700 u 800 metros no descartando que por la tarde pues se puede haber algún copo de nieve en la zona de cuenca capital en su serranía también en el sistema ibérico de guadalajara pero luego ya por la noche va a quedar el final despejado en todas las zonas las temperaturas máximas pasa lo mismo que lo que comentábamos con ciudad real esos 8 9 10 grados se van a dar a primera hora de la mañana porque después va a ir bajando la temperatura de tal manera que ya última hora de la tarde pues estaremos con valores entre los 23 grados en general salvo cuenca y las zonas altas de guadalajara o de albacete que estarán sino rondando la helada pues la andarán cerca en algunos sitios como molina de aragón ya por la noche puede estar helando y bien con dos o tres grados bajo cero en el mapa para el domingo el día del primer día ya del mes de febrero que te la como pasa el tiempo ya el primer mes de 2015 no lo hemos ventilado pues tenemos ese anticiclón que sigue ahí anclado en el atlántico en la zona de las azores y la masa esa tan de aire tan frío en media europa que va a dejar nevada desde luego en un montón de países y el temporal va a ser de pleno invierno a nosotros se nos siguen canalizando vientos del noroeste fríos eso sí las precipitaciones se retiran porque como vemos pues el aire frío que teníamos el sábado también se va a ir retirando durante el domingo y va a estar el ambiente un poquito más calmado además el viento cesa ya no va a soplar con tanta fuerza aunque eso sí en las horas centrales del día pues en la zona de la mancha sobre todo sí que podría soplar con un poquito de más fuerza pero vamos nada comparado con lo de las próximas horas esos intervalos nubosos que os hemos puesto en el mapa de ciudad real en la mitad este de la provincia se van a dar en las horas centrales del día podrían crecer pues algunas nubes que en general no dejarían precipitaciones tan sólo intervalos nubosos como ya decimos pues en la franja entre media mañana y primera hora de la tarde sí que no descartamos que en la zona del campo de montiel pueda caer algún copo de nieve a cualquier cota pero previsiblemente sería serían nevadas anecdóticas que ni siquiera cuajarían el suelo pues algún copo loco que se escapara y ya está en el resto en general pues predominará el ambiente bastante despejado con mucho sol sobre todo en el oeste de la provincia y mínimas que como hemos comentado pues bajan y bastante otra vez vuelven las heladas pues entre 234 grados bajo cero andará la cosa va a hacer muchísimo frío incluso en almadén podría helar un poquito también débilmente y las máximas pues se quedan muy recortadas con respecto a estos días hablamos de valores de 78 grados como mucho en el extremo occidental en anchuras o almadén podrían llegar a los 10 en el resto de castilla la mancha también contamos con nubes en las horas centrales del día sobre todo en la parte de las sierras de guadalajara en la provincia de cuenca en la zona alta del campo de montiel o las sierras del sur de albacete pues toda la zona de la sierra del segura por alcaraz estas nubes podrían dejar algún copo de nieve a cualquier cota en nuestra comunidad es decir que lo que caiga del cielo este día va a ser en forma de nieve pero ya decimos serán nevadas muy débiles y prácticamente pues anecdóticas no esperamos que cuaje en ningún sitio las nubes después por la tarde se van a ir retirando de estas zonas y bueno en el resto que en general va a predominar el ambiente estable con bastantes ratos de sol y temperaturas mínimas muy frías vemos como las capitales castellanos manchegas vuelven a las heladas 23 grados bajo cero molina de aragón incluso podría bajar de los 6 bajo cero muchos pueblos pues madrid de jomotas del cuervo tomelloso se quedarán en los 34 grados bajo cero y las máximas pues también van a ser de mucho frío de pleno invierno pueden podrían superar los 5 o 6 grados y en general en el resto entre los 7 8 grados aproximadamente salvo toledo capital talavera el valle del tajo así que podría rozar esos 10 grados así que pues va a ser un fin de semana de abrigarse de tener el paraguas de tener cuidado con el viento vamos todos los ingredientes para hoy hacer planes caseros que también se está muy bien no hace falta estar saliendo siempre de fiesta podéis seguirnos también para estar atentos a la información meteorológica en twitter en la cuenta nuestra de meteo cr ahí vamos a estar pues prácticamente siguiendo al minuto esta situación temporal también en facebook en nuestra página de la mancha a través de la meteorología y en el blog emetocastilla la mancha punto blogspot punto com os dejamos con algunas fotografías de estos últimos días y están muy pendientes del tiempo volvemos a vernos el domingo con otro boletín de predicciones hasta entonces buen fin de semana no 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 no